wow dios mío que fresquecito este frente si está bonito aquí me gusta sentarme aquí por eso a mí hay una sombrita y una brisita mírame se acabó el refresco ya dios mío y ahora para dónde voy a ir yo pero tú vives ahí y esto es de la acera para poner los barritos a la basura que hay recogerlo de ahí usted vive ahí usted paga la casa no así que recoge esa basura que usted no tiene derecho a estar tirando basura y si yo no la recojo que pasa usted quiere problemas recójala recójala muévalo no sé busque un basurero por ahí un zafaco lo que sea porque usted no tiene que estar tirando basura en frente a él pues veis votamelo por favor votalo usted pero tú puedes votarlo también que no fui yo que me vi ese refresco ese refresco se lo bebi usted así que usted va y lo vota porque yo no tengo que estar yo te digo algo más nunca me siento aquí en tu frente trágate tu frente como está tu frente me lo como cómetelo me lo como cómetelo me lo como venga acá y estoy tirando basura en frente ajeno buscando que yo lo ponga más rey ay dios frente ajeno tirando basura no que no te vas a llevar llevar no porque es que yo vamos a poner pero usted puede venir por ahí obligado a venir por ahí usted puede coger suya por ahí no por ahí pero que yo vengo a tener allá abajo por aquí no te voy a llevar mi niña pero que como así entonces yo tengo que quitarme porque tú lo digas claro que si se tiene que poner por ahí para yo pasar si yo no me quito tú no pasas pero que yo entiendo que usted tiene que ponerse ahí para yo pase por ahí porque yo vengo por aquí y no por ahí pero que yo entiendo que tú cruzas por ahí también yo no sabía que tú era así yo te había visto parte de veces yo no sabía que tú era así wow dios mío por eso es tú me entiendes pero nada wow papá dios para que hacer un fresquecito eh usted como usted chile jesús que lo que es me siento como en una cama eh tranquilito eh pero venga acá y usted aquí sentado como usted lo está viendo lo dijiste sentado yo estoy yo pero ustedes no pueden ir para su casa sentada y no estáis en el cuarto porque está muy cómodo y yo quiero pasar por ahí no pero tranquila si no hay ningún problema ¿qué? y sale por aquí tú no yo quiero pasar por ahí es que yo voy a pasar por ahí ah pues es obligado si es obligado porque esto es una cena para uno pasar no para estar sentado así con ese cuadro que usted tiene yo lo siento amor bueno lo siento yo no lo siento yo porque usted se va a quitar el cuadro y ahí para yo pasar por ahí yo todavía me he sido cómodo aquí para yo sepa su casa a acostarse a acomodar si tú sabes para yo pasar por ahí no para ningún problema pues muévalo que se pare yo voy a pasar por ahí tú también te vienes como vestido voy a pasar por ahí no pero a la vuelta entonces no puedo ir a la vuelta o pasa por ahí atrás tampoco tampoco es por ahí que yo voy a pasar por ahí yo me voy a pasar por ahí yo voy a pasar por ahí que yo voy a pasar pues llévame con tanto se quita o lo quita a la buena o a la mala me quita me quita me quita yo me quito yo me voy a quitar ya me quita muévalo me voy a mover por eso de tranquila tranquila me quita si llega cayó para atrás o sea va a tener ahí ah pues tú no estaba aquí por qué wow papá dios por qué es mi madre yo estoy sentado tranquilo y ven ahí hay que quitarme y que del mismo lado que yo estoy no parece increíble aquí en este mundo ya no se puede ni sentado ni nada tú no puedes ni trabajar tranquilo wow papá dios y que es por eso que los problemas llegan solos a la casa tú me entiendes chachi y tú hablando solo ahora porque vengo quillao manito porque vengo caminando por la acera allí tú sabes pero no cruzas todos los días sí y viene una chamaquita y que por el medio y que permiso que yo voy por mi vida que voy por mi vida y tú voy a coger la otra acera tú me entiendes porque uno tiene que tener paciencia a veces pero yo estoy enfrente de una casa tranquilo tú sabes con una sombrita y una brisa cerca y tiro un pote y sale una muchacha que recoja la basura que este y lo otro esto está rara tu jueves esto viene santo esta vaina santa está rara pues yo no entiendo en cuenta va a subir en la calle por tiro un potecito me comió me trago y por qué porque yo venía caminando caminando llegan los problemas vengo caminando y ya que redicara acera que la sede de ella que ella vivía ahí y de todo tuve que coger otra serie hablando solo pero lo mejor que hace por una vista el problema es yo lo que hice recogió el pote y lo pilla a la basura claro y yo tuve que agarrar a coger mi lado y que ya coja a su lado eso fue lo que tuve que hacer también claro porque los problemas no están buenos que evitar los problemas claro manito me da un bobo pero a veces uno se quilla y no piensa la cosa para que sea claro yo para mi casa luego yo te quilla voy que yo en la calle voy a salir yo yo me voy a acostar la mami me estaba llamando y que ven para acá dije mami me voy a acostar que estoy malo tu me entiendes hablamos ahora niño para que? ya tu sabes manito cuídate en la calle que hay miles de problemas tu santísimo no nos puede salir en la calle ahora mira él venía caminando y una chamaquita viene caminando y que lo quite a él y a mi pues tiene una basura mírame lo que queda en la casa acostado mi amor tuve ahora sí pues que estaba ahí sentado como que se hizo un mueble con la pateta rica y el otro como venía por el mismo medio como que se la acerede y la compro y aquí está ahí también tirando basura en la calle en el frente dañando nada más el medio ambiente una vaina que la gente no cuida eso y ahí dañándola pero no dios mío tiene que dañarla nada más dañando el medio ambiente tan lindo que te excl Balkan 굽 ve ll вокstr只是 choc queimavritas la gente no se ve como por el riqueza que soy y que me aumenta que soy Faka